En el área de familia es triste porque las familias han buscado una mejor forma de vivir. Por lo menos cuando mi hijo, en febrero, tenemos tres hijos. El primero se fue para Bogotá, Colombia. Allá viendo mi situación, que había quedado aquí sola, porque habían tenido que ir sin mis otros hijos y no tenía documentación para irme con ellos, le dio una CV hemorrágica y no la soportó. Buscando la mejor forma de vivir, tuvo que salir con su familia y lo que consiguió fue la muerte. Y no pude ir a estar con él en siete meses que estuvo. Mi anhelo era yo ver a mi hijo. Entonces, ve, estamos nosotros dos acá, mis otros dos hijos están en Río Grande del Sur. Aquí en Brasil. Es como una separación también de la familia. Y quizás, aunque no lo demuestre, tengo un dolor interno. Porque qué bello que hubiéramos podido permanecer todos allá. Quizás mi hijo estuviera vivo. Quizás. 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 Quizás.